¡Hola Cracks! Sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la Selección de México están aquí. La prensa de Costa Rica no saben lo que pasa en México y Estados Unidos. Dicen que la MLS es un cementerio de elefantes. Solo van jugadores que están en el ocaso de su carrera. Igualmente hablan de la Liga de México. Dicen que cómo haría Cavani para explicarle a su esposa que de París ahora vivirá en Toluca. Escuchemos qué dicen dichos periodistas de Costa Rica. Vamos a ir Marqueto, dígame algo porque en la MLS también está lo de Kielin, que ya llegó a Los Ángeles EPC. Yo a mí me apena muchas veces, muchas veces porque, de favor, me apena porque uno quiere, yo creo que la MLS es una liga con tanto potencial y que está cerca de ser la mejor liga de América. Cuidado hoy no le puede llegar a competir eventualmente a Europa. Pero estos fichajes le vuelven a tirar encima el tema del cementerio de elefantes, Marquitos. Porque llegan jugadores que ya en Europa no la dan. Ese es el problema. El único que llegó todavía mejor en el momento fue Giovinco, me parece, y el otro italiano, que se me fue el nombre, que llegaron todavía en el auge de su carrera, en Toronto. Insigne, Lorenzo Insigne, que todavía tenía fútbol para... El mismo caso, por ejemplo, del Tigres. Hay dos franceses en Tigres. Guiñac. Guiñac. Y el otro, ¿cuál es? Florentorrián, creo que era algo así. Florentorrián, sí, sí. Entonces, dos jugadores que, bueno, tal vez no tenían tanta cabida en Francia. El fútbol mexicano, que uno lo veía un poco más interesante, se mueve mucha plata también en un equipo como el Tigres. Marco, pero entonces la MLS, ¿le creemos o no le creemos que las bombas puedan venir por ese lado? Bueno, como así es, es el cementerio. Es el cementerio, porque de ahí, aquí, ¿quiénes han pasado? Por primer nombre, bueno, Ibra, que todavía todavía está dándole en el Milan. De 42 años. Sí, pero digamos, así que regresó, digamos que regresó a Europa. Pasó Kaka, pasó Nani ahorita, Nani estuvo jugando con... Descendió, por cierto, me parece. ¿Cómo el Orlando? Sí, sí, pues fue acá en Orlando y pasó a Europa y... ¿Con el Venecia? Con el Venecia. Sí, correcto. Y ya jugadores que sí, ya vieron su... Todos los que podían dar en el Venecia. Bueno, se habla de que Messi viene para Miami, ¿verdad? Pero Messi también está en las últimas jugadas. Pues yo le digo, por ejemplo, por ahí leí una posible llegada de un look de John a la MLS. Que no sería un fichaje, o sea, que sería un fichaje de primer nivel. Y a eso me refiero. ¿Tiene la MLS esa capacidad de atraer a los jugadores que no están al final de su carrera? Lo que están tratando de hacer es, y para algunos equipos, a pesar de que, digamos, Toronto y Los Ángeles andan en un muy buen nivel, pero es teniendo algún jugador referente donde puedan también tomar la atención y de que la gente vaya a los estadios. No solamente los locales, sino que si, por ejemplo, viene Los Ángeles a jugar aquí a Orlando y a eso, vamos a ir a ver a quién viene. Por ahí ese es el atractivo que también tiene. Tenemos cómo tener atrás de mercado, porque también ahí decía John Johnson, el John se escucha también en Toluca. Cavani, el Toluca, es una broma. ¿Cómo hará Cavani para explicarle a su esposa después de vivir en París que viene a vivir a Toluca, a la Ciudad de México? Es difícil, es difícil. Pero bueno, son futbolistas que claramente su vida consiste en eso. Creo que Cavani no necesita seguir jugando si no quisiera, pero quiere mantenerse a un nivel competitivo por temas del Mundial. Eso es lo más que evidente. Y eso que, bueno, de lo que uno conoce, y México, bueno, es un país grandísimo, pero el problema que uno escucha en él con la inseguridad que hay, pero Toluca es uno de los lugares mejores a nivel económico, ¿verdad? Sí, económico. Es económica. Los equipos que más pueden pagar ahorita son el Toluca y el Tigres de México, son los equipos que tienen ahí para hacer sus fichajes. Veremos qué pasa, porque es interesante. Los jugadores americanos siempre han pensado en dar el salto a Europa. ¿Será que va a cambiar la mentalidad en unos años y si el jugador europeo va a querer jugar en América? Vamos a ver. Bueno crack, hasta aquí las noticias. No te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta luego.